Poderoso Jesús, estás aquí, estás aquí ¡Qué maravilloso Jesús! Estás aquí, estás aquí ¡Vamos, vive, vive! ¡Qué poderoso Jesús! Estás aquí, estás aquí ¡Qué maravilloso Jesús! Estás aquí, estás aquí ¡Vamos, vive! Sanando a los enfermos, liberando a los cautivos Sanando a los enfermos, liberando a los cautivos Soy libre, soy salvo, en el nombre de Jesús Soy libre, soy salvo, vamos en la gracia de Dios Levanta tus manos arriba al cielo, vamos, dile señora, aquí estoy Declara con tu boca, vamos, por esta noche, noche de victoria Pobler, estás aquí papá, estás aquí, pasa por aquí, pasa por aquí Maravilloso Dios, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos Estás aquí papá, vamos, vamos, vamos Oh Santo, y a su nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Dios Vamos, 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 adora al Espíritu Santo Vamos, búsquenle su presencia en Dios Ahí está, ahí está, de tu corazón, gloria Y poderoso Jesús, estás aquí, estás aquí Maravilloso Jesús, estás aquí, estás aquí Vamos, dile, dile Y poderoso Jesús, estás aquí, estás aquí Y maravilloso Jesús, estás aquí, estás aquí Sanando a los enfermos, liberando a los cautivos Sanando a los enfermos, liberando a los cautivos Sanando a los cautivos Sanando a los enfermos, liberando a los cautivos Sanando a los cautivos, sanando a los cautivos Sanando a los cautivos Soy libre, soy salvo, en el nombre de Jesús Soy libre, soy salvo, por la gracia de mi Dios Oh gloria, estás aquí papá, estás aquí Jesús, vamos, dile, dile, dile Soy libre, soy salvo, en el nombre de Jesús Soy libre, soy salvo, por la gracia de mi Dios Oh gloria, estás aquí papá, estás aquí Jesús Papá, dile, dile, dile Declaro con tu boca, dile, Señor, sálame Levante tus manos de los cielos, dile, Señor Tú sabes los momentos más difíciles que yo paso, papá, dile Tú sabes mi dolor Tú sabes mis problemas, papá, ayúdame, dile a Dios Vamos, búscale, búscale, es el tiempo que leves en espíritu, en verdad Vamos, vamos Vamos, dale gloria a Jesús Tu santo eres tuyo Producciones, lluvias, devolución y poder Audio y video Audio y video Audio y video